Tal parece que Jesús Gallardo es el futbolista más deseado en la Liga MX, que si Chivas, Pumas, América y ahora reportan que Toluca tiene negociaciones avanzadas por Gallardo. Carlos Ponce reporta que los Diablos Rojos está cerca de llegar a un acuerdo con los Regios. De un día para otro resulta que todos quieren fichar a Gallardo, otros dicen que Max y Araujo podría entrar en la negociación, es decir, un intercambio. Ya veremos qué va a pasar con el futuro de Gallardo. Y nos quedamos con Monterrey porque medio tiempo señala que Oliver Torres estaría cerca de ser nuevo refuerzo de Monterrey. Las negociaciones se encuentran muy avanzadas, según los reportes. El jugador apenas anunció su salida de Sevilla. Oliver fue compañero de Tecatito Corona, ha pasado en equipos como Atlántico de Madrid, Porto, Villarreal. Y ahora su futuro estaría en la Liga MX, mientras que César Luis Merlo ya lo da por hecho. César Luis Merlo reporta que Santos ya hizo una segunda oferta a Monterrey por Rodrigo Aguirre. Ambos clubes se encuentran negociando el fichaje del jugador y en los próximos días podrían llegar a un acuerdo. La selección mexicana derrotó por la mínima diferencia a su similar Bolivia. El partido amistoso con un solitario gol de Efraín Álvarez. El tricolor cumple con el partido molero en Chicago. Empezaron muy fuerte, tuvieron varias opciones, pero sí hay jugadores que te van dejando un gran sabor de boca. No me gustaría decir un nombre, pero hay otros cuatro que creo que a mí hoy me dejan muy contento. Estoy seguro que van a tener oportunidades pronto también en próximas concentraciones y en próximos encuentros de la selección nacional. Salió, creo que por la juventud también del equipo nos costó a veces mantener un poquito más la pelota, que eso nos hubiera dado más ocasiones de gol, más desequilibrios por parte de Bolivia. Pero es natural, no es natural. Te empuja a la gente, te incita a atacar y muchas veces eso el jugador lo absorbe. No de la mejor manera, pero me voy contento, me voy contento, me voy tranquilo. La verdad, siempre nos gusta ganar, siempre salimos a ganar, pero más que nada por ver a estos jugadores y saber que tenemos y estamos fomentando la competencia interrente. Durante la transmisión del partido, en TUDN aseguraban que Andrés Montaño deja de ser de Mazatlán y será nuevo refuerzo de Cruz Azul. La máquina pagará 4 millones por el 80% de la carta del jugador. Ya está todo arreglado, así lo asegura Chibran Araije. Pachuca recibió serenata previo a la final de Coca Champions. Los tuzos de Pachuca va por su sexto campeonato en esta competición. ¡Ay, el doctor de Spiderman! ¡¿Qué es esto?! ¡Ah, caray, caray! Gracias.